Alguien salió lastimado, dicen la acusan de borracha, está muy grande la duende. Oye, fíjate que ayer se presentó en Riverside, hoy se presenta en el House of Blues de la ciudad de Hollywood, pero nuestras cámaras y micrófonos estuvieron allí, la amamos a Marisela, la Dama de Hierro, pero ¿qué pasó? A ver. La Dama de Hierro, Marisela, estuvo en concierto en la ciudad de Riverside, California, donde celebró su cumpleaños. El día en que no naciste. Pero la celebración comenzó con más de una hora de retraso, ya que se dice que la artista andaba con unas copas de más. Y por si fuera poco, llegaron varias ambulancias y la policía. Ya que una de las personas de seguridad aventó desde el escenario a una de las fanáticas de Marisela, cuando ésta solo quería saludar al artista. Ella quiso intentar agarrarle la mano a Marisela, totalmente en cuanto el security llegó, la azotó hacia el suelo. Ella está fracturada de su cuello y de su espalda. También dicen que los han amenazado de acá, la seguridad del teatro. Que se van a llevar detenida a nuestra amiga, ella se llama Yasmín, es la que va en la ambulancia ahorita. No tienen razón para hacerlo porque no estaba haciendo nada malo, simplemente quería saludar. Desde arriba del escenario, la agarró de sus hombros y la tiró desde arriba. Ni siquiera le dijo que se bajara, sino que la tiró de una. Y le rompió su camisa, le lastimó la espalda y el cuello. Y al parecer, el público no quedó satisfecho con este concierto de la Dama de Hierro. Primero llegó muy tarde, estuvimos esperando una hora y media, después pasó el mariachi. Y el lugar que nos tocó, no podíamos ver nada. Y no me gustó cómo tumbaron a una mujer desde arriba hasta abajo. No sé si está bien o está herida, pero no, para mí no estoy satisfecha. Estás viendo en vivo, soy Carlos Trejo, no te despegues. Hijo, qué pena, honestamente es una pena. Pues mira, si una persona se acerca a llevarle una rosa, por supuesto que no hay ningún problema, pero si te acercas corriendo no sabes qué intención traigas. Sí, bueno, es una pena, en realidad los de seguridad se pueden defender diciendo que están haciendo su trabajo y por otro lado nosotros como público estamos de alguna u otra manera no respetando a las autoridades que en ese momento se encuentran resguardando al artista, es una pena, pero bueno, ojalá que ya esté mejor.